Hola, ¿qué tal? Yo soy el Arqui, bienvenidos una vez más. Hoy, con tres invitados especiales, nos encontramos con la ingeniera Angélica, el ingeniero Christopher y el más facherazo, nuestro amigo Mario, el encargado de llevarnos y tenernos con vida. Ingeniera, ¿qué trabajos están haciendo el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos realizando? Estamos realizando un inventario vial para toda la provincia de Huelga y Oc. Un inventario vial consiste en recorrer todas las carreteras vecinales que tenga la provincia para ver en qué estado están, cuáles son sus características, por dónde pasan, para poder recabar esta información que es previo a realizar un plan vial. En este se va a estipular cuánto dinero se le va a poder asignar a cada carretera para su mantenimiento y cada cuánto tiempo se va a realizar. Excelente. Ingeniero Christopher, el hombre que viene desde Lima, ¿qué va a pasar? Hermano, dentro de los equipos, ¿cuáles son los que se están utilizando el día de hoy? Estamos usando un equipo GPS y acá también una colectora, para más o menos, como dijo mi compañera, vamos a inventariar lo que es la vía y el GPS nos permite dibujar la misma vía y a lo largo tomamos lo que son alcantarillas, letras, señales, que nos pueden indicarnos el estado de la misma carretera y todo, y continuar y hacer que todo sea mejor para la provincia. Elegante. Este, Mario. Ingeniero, yo... Muchas gracias por estar en su distrito, yo soy el encargado de llevarles con vida, gracias por todo, y estoy conociendo toda la provincia de Hualgayoc. En este momento estamos en el distrito de... Chugur. Chugur. Y muchas gracias por todo, ingeniero. Listo. Mario, este... Un saludo para tus fanáticas. Un saludo para la familia, para... Yo soy de la provincia de Yahuyo, que es la Sierra de Lima, a muchos kilómetros de acá de Cajamarca. Se instaló la antena cedida por la NASA. Una cámara. La cámara es una Garmin Dashcam, que graba el video, composición, tiempo y velocidad. Tiene un dispositivo, o sea, tiene un sistema adentro, anticolisión, o sea, quiere decir que, o sea, y antimovimiento. Cuando se mueve mucho el carro, el video sigue siendo estable. Miren nomás cómo luce. Acá la colectora que recibe todos los datos con una precisión milimétrica. Le damos a 228. Y así es como nos toca recorrer todas las vías vecinales para su respectivo mapeo. Nos vamos encontrando con hermosos lugares, muy hermosos. Si no, véanlo nomás por ustedes mismos. Este sería nuevamente el espacio Reportaje al Perú. Acompáñenme a seguir disfrutando. Y no podía faltar su buen chapuzón. Y bueno, es así como va llegando ya la hora de almuerzo, pues entonces a darle. Pero a darle la lluvia, porque una inusual, inusual granizada nos sorprende. Sí que muy inusual. Felizmente, hemos llegado. Ahí está, mientras pasa la lluvia. Preciso, hemos llegado a la comelona, al almuerzo. Ahí está. Ahí está. Pero está que se muere de frío mi hermana. Y que niña, provecho. Marito, provecho. Ahí estábamos. La riquísima sopita de Chazopka con su huevo y salpa y salpa. Y su papita con atún. Qué rico. Buen provecho. Y bueno, acá nuestras actividades post-lluvia y post-almuerzo también. ¡Oh, madre! Qué rica granizada. ¡Hala! Miércoles. Atípico, porque estamos en verano. No debería llover así. ¿Has visto una lluvia parecida? Déjalo en los comentarios. Yo te grabó sin caminar. Estoy probando mis nuevos zapatos para deslizarse en el cielo. Especiales para este momento. Y no podía faltar el momento tic-tac. Ya saben, vayan a disfrutarlo. Me encuentran como el arco y yo me volvamos. Y bien, hemos llegado ya a la parte final de nuestro día. Una experiencia súper agradable, ya que convivir siempre con la naturaleza es genial. Ingeniera, tus expresiones al final del día. Las expresiones finales van a ser que disfruto mucho el paisaje de aquí de Chubur y el cielo sobre todo. Este atardecer siempre ha sido uno de los más mágicos que he visto, a través de todo el tiempo que llevo trabajando. Y nada, agradecer a tu compañía en este recorrido. Como ha visto todo el día, estamos dando vuelta por todas las carreteras. ¿Qué es lo que puedo decirte? Muy feliz, de verdad. Es un lugar muy bonito, la gente es muy amable y el ambiente de verdad, o sea, la naturaleza es súper hermosa. Estoy encantado y espero volver de verdad. Eso iba a preguntar justo, si es que algún día quisieran volver. Sí, sí. Destino Mario. Amigo, yo no, nos vamos muy contentos y a la vez un poco tristes porque te dejamos. Un gusto haberte conocido y algún día vamos a volver a Chubur, un distrito muy hermoso y nos ha gustado bastante. Espero ir con ustedes a cada uno de sus lugares también, al centro. Sí, llegamos, sí, llegamos. Gracias, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto, cuídense mucho y que llérenme para hacer un chau chau. Con este fondo, con este atardecer. Chau chau. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos en un próximo video. Y claro, aprovechamos para sacarnos unas buenas fotos.